hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos con una guía nueva guía de desafíos filtrados estamos con una nueva de guía de desafío filtrado son los desafíos del evento de la agencia así que rápidamente vamos a ver que de qué se tratan estos desafíos del evento de la agencia así que lo único que vamos a hacer este desafío dice encuentran encuentran los lingotes o las barras de oro de mira así que lógicamente donde vamos a encontrar estos lingotes estos lingotes o barra de oro en vida así que vamos a seguir a lo que es la cámara de la gente mía así rápidamente vamos a entrar a la cámara de la gente mía de este estos desafíos son filtrados recuerden que estos desafíos son filtrados así que aquí vamos a poder encontrar lo que son estos lingotes o barras de oro así que rápidamente vamos a ver dónde se encuentran estas ubicaciones amigos este vídeo viene filtrado por fortor y oficial en twitter así que amigos vamos a ver dónde se encuentran estos lingotes de oro el día de hoy lingotes o barras aquí se encuentra nuestro primer lingote de oro en esta zona aquí podemos observar qué dispositivo está más activo así que este es el segundo lingote o barra de oro donde se puede encontrar este es el tercer lingote o barra de oro de los desafíos de la agencia estas son las ubicaciones amigos así que amigos ahí están las ubicaciones el día bueno amigos ahora que ya saben dónde se encuentran las ubicaciones de estos lingotes de oro como saben vamos a repetir que se encuentra aquí uno aquí otro en esta zona y aquí van a encontrar otra barra de oro en esta zona así así van a obtener estos tres lingotes de lo que son los desafíos de la agencia recuerden que estos desafíos aún no salen han sido filtrados hasta el momento yo creo que van a ser la última semana de desafíos de esta temporada yo creo que van a ser unos premios muy fabulosos de en estos desafíos de la agencia que se vienen que se vienen y están buenísimos en forma y así que amigos te pido por favor no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal amigos y también dejar tu poderos y si 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 mo like y comentarios amigos dejen sus comentarios qué opinas sobre estos lingotes creen que van a cambiar que creen que premios van a llegar en lo que es en estos desafíos de la agencia así que amigos me despido hasta un próximo vídeo hasta pronto amigos